Hola que tal amigos, yo soy Fátima de Caires y sean bienvenidos a un nuevo video de Talk Venezuela, donde todos los días te traemos el mejor contenido del mundo del espectáculo y los concursos de belleza. En esta oportunidad te contaremos la historia de la única Miss Universo que ha sido destronada de su corona y hasta el día de hoy es considerada por Donald Trump, el dueño del certamen en aquel momento, como la peor Miss Universo que ha existido. Pero antes regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. El título de belleza femenina más deseado del mundo es sin duda alguna el de Miss Universo, certamen que desde 1952 busca a la mujer más bella, la cual debe portar el título por alrededor de un año. En 1996 la corporación Miss Universo pasaba por malos momentos, tanto así que estuvo a punto de irse a la quiebra, ya que varios países se desinteresaron en concursar y se rompieron importantes contratos de patrocinio y sede. Y fue aquí cuando el magnate neoyorquino Donald Trump, quien siempre fue cercano a los sueños, lo compró, creando así la organización Miss Universo. Esto conllevó una renovación en cuanto a imagen, concepto del concurso y formato de la competencia, entre ellos una estricta regla la cual hasta el día de hoy sigue en vigencia, esa la cual siempre nombran antes de coronar a cada nueva Miss Universo. De no cumplir con los compromisos y responsabilidades exigidos por la organización, el título y corona pasarán a ser de la primera finalista. Aunque esto no es muy común que pase, una vez pasó y fue en el año 2002 cuando la rusa Oksana Fedorova renunció al tan anhelado título. Eran los años 2000 y el Miss Universo había llegado al nuevo milenio arrastrando una búsqueda de imagen. Donald Trump le había impuesto al certamen la necesidad de apartarse de la reina de belleza tradicional y de la concepción intelectual de esta, promoviendo la concepción de una Miss Universo más cercana a una top model. El formato del concurso se cambió constantemente, dejando de ser importante las fases de entrevista que en los años 80 y 90 fueron tan relevantes y enfocándose más en los cuerpos y belleza descomunales. La edición de 2002 fue la número 51 del certamen, que se llevó a cabo el 29 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico, donde 75 delegadas procedentes de diversos países compitieron por la corona. Aquel año se rumoraba que era el momento de Europa volverse a llevar el título, ya que los 90 fue la década donde las americanas reinaron por muchos años, incluso ganando la corona consecutivamente. Y continentes como Oceanía y el Europeo tenían décadas sin corona, pero grandes favoritas americanas como Justin Pasek de Panamá y Cynthia Lander de Venezuela daban la pelea por el primer lugar nuevamente para el continente americano. Pero una candidata rusa llamada Oksana Fedorova también le pisaba los talones. Ella ya tenía experiencia en el negocio del espectáculo, ya que había trabajado como modelo profesional y tenía experiencia en los concursos de belleza. Se convirtió en Miss San Petersburgo en 1999 y Miss Rusia en 2001, pero se negó a ir a Miss Universo en ese año, por lo tanto representó a su país en el Miss Universo 2002, donde en la noche final su nombre aparecía constantemente en las pantallas con las más altas puntuaciones, ganando tanto el desfile de traje de baño como el de traje de noche y arrasando en la pregunta final, lo cual la convirtió en la nueva Miss Universo 2002, quedando la panameña Justin Pasek de primera finalista. Tras ser coronada como Miss Universo 2002, Fedorova recibió honores y regalos, viajó a países como Francia, Italia, Canadá e Indonesia. Pero una escandalosa y mediática controversia se le vino encima cuando se rumoró que estaba embarazada. Oksana negó el rumor, pero la organización Miss Universo no pudo negar los problemas que existían entre ellos y la portadora de la corona universal. Y el 23 de septiembre de 2002, la primera finalista Justin Pasek de Panamá se convirtió en la primera mujer panameña en asumir el título de Miss Universo, luego de que Oksana Fedorova, la ganadora original, fuera destituida por, según la organización, no cumplir las numerosas obligaciones que se esperan de una Miss Universo. Aunque en los medios de comunicación a nivel mundial se especulaba que la verdadera razón de aquella destitución se debía a que la rusa se había casado en secreto con un antiguo admirador, lo que está prohibido por el contrato, mientras que otros especulaban que todo se debía a que había engordado 7 kilos por estar embarazada. Pero esto nuevamente fue desmentido por la rusa, negando los rumores de embarazo y diciendo que ella había sido quien voluntariamente había renunciado al título, porque para ella era mucho más importante proseguir con su carrera profesional de policía y jurista en Rusia y que en ningún momento la corona se la habían quitado. Tras estas declaraciones, la rusa enfrentó a la organización Miss Universo y desmintió las noticias y especulaciones sobre su destitución del trono por causa de su negativa a cumplir con los compromisos sociales y de beneficencia que requieren el cargo y por insistentes rumores de un posible embarazo. Inmediatamente al hacerse pública la destitución de Oksana, el título que fue asumido por Justin Pasek en declaraciones a los medios panameños, Justin dijo que cuando la llamaron de la organización Trump para invitarla a Nueva York pensó que sería para cumplir un trabajo de modelaje, pero su sorpresa fue grande, cuando en la parte de atrás de la limusina que la recogió en el aeropuerto se le informó que ella era la nueva Miss Universo. Hasta la fecha ha sido la única primera finalista y reina universal de la historia para los panameños. En cuanto a Oksana, quien para ese momento tenía 24 años, volvió a su país y terminó su doctorado sobre las bases legales de la actividad de detectives privados en Rusia y nunca se mostró preocupada, lo más mínimo, por perder las muchas prebendas que implica el título, incluida la condición de embajadora de buena voluntad, un apartamento y una beca en Nueva York, cuantiosos regalos y altos honorarios por sesiones de foto y publicidad. También mucho se habló en aquella oportunidad sobre una posible demanda del comité organizador del concurso, que según algunos medios la habrían acusado de incumplir el contrato, pero la rusa explicó que ella se presentó al certamen sin ninguna esperanza de ganar y sin conocer para nada lo que implicaba ostentar el título de Miss Universo. Aunque Oksana declaró que había sido ella quien renunció al título, hasta el día de hoy la organización Miss Universo lo considera una destitución, considerada la primera Miss Universo que oficialmente no terminó su reinado y fue sacada de toda relación con la organización. Tanto así que Oksana no aparece en la página web como ganadora de aquel año y nunca se le toma en cuenta para aparecer en videos transmitidos en el evento. Toda esta exclusión de la rusa por parte de la organización Miss Universo se debe a que supuestamente en el 2002 el continuo rechazo de Oksana a realizar sus labores como Miss Universo le habían costado cientos de miles de dólares a la organización y afectó gravemente la reputación del concurso. Y aunque la primera Miss Universo de la historia, Armiku Usela, también renunció a su título un mes antes de que su reinado terminara y Amparo Muñoz de España fue extraoficialmente destronada en 1974. Ellas sí son consideradas ex Miss Universo para la organización, pero hasta el día de hoy se niegan a reconocer a Fedorova como ex Miss Universo y oficialmente se le considera destronada. En la actualidad la hermosa rusa tiene 42 años y continuó su carrera como oficial de policía y fue promovida al rango de capitán en septiembre del 2002 y a mayor en 2005 y además de esto ha tenido una excelente carrera como actriz, modelo y cantante en su país. En 2016 fue noticia mundial tras declarar que durante la campaña electoral de Donald Trump la hostigaron varios medios de comunicación internacionales, los cuales trataban de encontrar información para difamar al ex dueño del Miss Universo y su antiguo jefe, pero ella solo tenía una positiva y favorable impresión luego de interactuar y trabajar con él durante cuatro meses y siempre se mostró como un hombre trabajador y de mente abierta, sin embargo el sentimiento no es mutuo, pues hasta ahora Trump la cataloga como la peor reina que ha pasado por Miss Universo en años. Si te gustó el video regálanos un like, deja un comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal para que disfrutes del mejor contenido. Somos Talk Venezuela, algo más que entretenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!